Mi buen amigo, que la campana o te voy a dar el enemigo Para que la efe de corazón, que la paga que te querés caberó Todos los pueblos están los autónitos de la barriguera Yo te sigo a tu padre, a él te quiero dar Uribe, mi buen amigo, esta campaña hoy te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, cada quien te quiere el cantor, no me importa tus zapatos, en la cara de tu mar, yo te sigo a tu parte, cada vez te quiero. Uribe, mi buen amigo, esta campaña hoy te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, esta fichada que te quiere el campeón, no me importa tus zapatos, en la cara de tu mar, yo te sigo a tu parte, cada vez te quiero. Uribe, mi buen amigo, esta campaña hoy te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, esta fichada que te quiere el campeón, no me importa tus zapatos, en la cara de tu mar, yo te sigo a tu parte, cada vez te quiero. Uribe, mi buen amigo, esta campaña hoy te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, esta fichada que te dejo al cantos míos, no me importa tus zapatos, en la cara de tu mar, yo te sigo a tu parte, cada vez te quiero. Uribe, mi buen amigo, esta fichada que te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, esta fichada que te dejo al cantos míos, ya les traemos el corazón, esta fichada que te dejo al cantos míos, y ya les traemos el corazón, esta fichada que te dejo al cantos míos, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!